Metal, Mike Aglock, Ready, Black, Black, Black Cierto para la lucha libre ya fue rati-rap Tengo satélite frente a Guata por tu casa Los azules no hay becas, allí están llenas de grasa Tienes palas, demonios, puertos sin alos Desde roca, mamá, bicha y ninguno a la boca Pago otro se lo resuelvo, ustedes son los lejones Pero no están en selva, mierda La cosa no está muy buena, los tiros están como los precios de la pena La negra, le quitan los gozos bonitos Pero no están contigo porque tú eres bovito Que no estamos fácil, este fue el negro Y esperen pronto, la masacre de este negro Aquí vamos a estar esperando por ustedes Oye chino, vamos a quedar dejado el estar Que no me interesa, negro Hola, en este momento no puedo contestar tu llamada porque me estaré realizando unos cambios en mi vida. Pero si así la hecha, déjame tu nombre, tu número de teléfono y un breve mensaje. Y la mayor carrera antes te devolverá la misma. Sí, nos vemos con la llamada Héctor, que es uno de esos cambios, eres tú. ¿Qué va, qué va? ¿Qué 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 va a llamar a usted tres veces? ¡Gracias! Asegura primero, dale al celular, porque si le da hambre y le da mal, te lo juro por lo que tú quieras, que donde te ve, en el suelo te lo va a llamar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mis pasos son los cambios, ¡ vaccinations,wirtschaft! ¡Gracias! ¡Gracias! ...No gracias a todos, en el que cuando son les26. ¡Gracias! ¡Gracias! Alcangri, le estamos tirando, yendo la mano derecha. ¡Gracias!